¿Qué se puede hacer, Yelmy, para una amiga que es su esposo, por ejemplo, tiene depresión? Ella quiere embarazarse para que él tenga un motivo para vivir. ¿Usted cree que ese embarazo traerá en él cambios en esos temas depresivos? Bueno, pero yo creo que esa no es la respuesta. No. Si tu pareja está en un proceso depresivo y lo han identificado, pues, pues, acompáñale a buscar ayuda profesional. Sí. El proceso, la depresión va más allá que un tema de estado de ánimo, ¿sabes? A veces esto no tiene que ver con que pongas de tu parte, con que vamos a hacer actividades que quizás nos motiven, con que vamos a tener un hijo. Señores, muchas veces estamos hablando de un desbalance químico a nivel cerebral. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto con la llegada de un hijo? Yo creo que el motivo por el que debemos plantear no tener un hijo no debería ser este. Pero imagínate desde ya lo que le están colocando a ese muchacho en la espalda. ¡Guau! ¡Qué tremenda responsabilidad! Sí. ¿Sabes? Como que yo te tuve para que tu papá se le quitara la... Sacar a papá de la depresión. Sí. ¡cotra. Sí. 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 ¡Gracias!